Habrá de nuevo ese cubaco en todas partes Si, eso si Es lo que suele decir, ¿no? Vagos y maleantes Si, pero bueno que Que si tienen la paga Si Por el sello Si, si Vale Venga, vamos a hacer esto Es un artista Agárrate ahí Blancos en posición A trabajar A ver, a ver, espérate, espérate Otro, otro hacker Joder, macho, tío No, esto ya se pasa Y no Y no Ahora estás en el Bulag Lucha para poder redesplegarte Tienes debajo, ¿eh? Este va a dejar mal cárter Pero lo tienes justo debajo ¿Y ese cómo sabe? Ese, ese, ese Ese es el hacker Míralo Mira la cámara de muerte Míralo, tío Ya, veis cómo ha salido A ver, qué hacker aseguradísimo Vamos Que no me lo he inventado O que no No, no, hombre Buah, esta sí que no Esta sí que no, mano, el Exhortel Lo sabes Sabía yo lo que con esta castaña, ¿no? Ojalá no lo fuera nadie Escucha, hace un clip Hace un clip y mira el nombre Para denunciarlo luego Ya lo he denunciado, pero Creo que era Cerdo o Lerdo o algo así ¿Y ahora cómo puedo hacerlo para volver atrás? No puedo, ¿no? Sí Un minuto y medio puedes ¿Cómo? Haciendo como si fuese un clip Bueno, un minuto es, ¿no? Le he cogido hasta la caja, tío Bueno, ya lo miraré Un minuto y medio ¿Carrito por aquí? O va a ser que no. No. Sí, pero bueno, cojo los ocho mil esto. Pues no tarda nada. Ya el proyecto, hombre. Bueno, no me lo he inventado, no me lo he inventado. Alex. A ver, me puedo equivocar, lógicamente. Pero ese no lo era. Si ha salido disparando el puto. Una entrega de armamento viene de camino. Dinero asegurado. Volvemos a la base. Cargamento asegurado en la base. Ahora dice lo de las mercancías, ¿no? Toma, unos pechillos. Bueno, ¿lo he tirado esto un poco o qué? O quiera, no sé si. Luego cajas por todo. Sí, más que nada para las balas también. Mira, un pechito. Aquí hay blindaje corporal desordenado. Un silencio. ¿Alguien necesita esto? Estaba bloqueado, ¿eh? Bueno, todo no, pero por encima. Aparte es que cantan mucho. Esos que no disimulan. Joder, tío. Sí, pero es que... Sí. Al carrer. Sí, sí. ¿Las has matido, Willy? Sí, sí, sí. Solo podías comprar una caja de balas, ¿no? Por eso sí que íbamos a ir jodidos, ¿no? Vale, pues... ¿Qué he hecho? ¿Cuántos tienes? Cinco. No, ocho. ¿Quieres? Eh... Tengo uno. Toma. Vale. Hay sobra ese. Vamos a coger helicóptero y... Ponti. ¿Alguien necesita esto? Por ejemplo. Vale. Bueno, esperamos que cierre. A ver si va a salir algo por aquí. Vamos a... Fantasma. ¿Veh, vehículo? Se han bajado, ¿eh? ¿Bajamos? Sí. Me han dado. Me han dado. Joder, tú. Yo también le he dado a ellos. Puh. Que no los veo, tío. Hay uno aquí fuera. Y uno en la planta de arriba. Buah, el de fuera está casi abatido. Se ha metido. Se ha metido uno en la casa. He hecho pre-fight. Tengo que ir a ver. Me han disparado. Vale. Me estoy curando. No. No. No me sale bien la jugada. Están huyendo. Están huyendo. Crackeado. Crackeado también. Preparaos para el ataque. Joder. Los dos crackeados. Uno se ha ido para la casa de atrás. Me han dado. No lo veo, tío. Es que la casa de atrás tiene muchas ventanas, tío. Está huyendo otra vez. Pues vente, cógete el fantasma y yo te cubro. Mira, bate, tío. No me lo creo, tío. Si solo se le veía la cabeza, tío. Ah, tenías fuerzas vulnerantes. Uh, él. Él, él. De salvo, tío. Dos crackeados, tío. No ha matado ninguno, tío. ¿Tú te crees que esto es posible, tío? Venga, hombre, claro. ¿Cómo coño me ha visto desde aquí? Me tengo que ir, eh. Voy a coger el coche y me piro. Sí, sí. Sí, sí. A lo que pueda, Willy. Su puta madre, tío. No será este el lerdo de antes, ¿no? Sí, sí. Madre mía. ¿Marca algo, Willy? Sí. Supongo que un quarry, ¿no? No sé. Va a ser militar. Pero un quarry hay más, ¿no? Se ha quedado los libros. No serán los millors. Sí, sí. Madre mía, Willy. Has hecho un custom ahí, eh. No, porque no ha muerto. Pero casi. Ha caído de pie al final. Esa es la partida de ahí, Willy. Madre mía. Sí que va a sobrar a la gente, ¿no? Tendrían prisa, ¿no? Tienes permiso para atacar. Está muy cerca, eh. Eh. Van a comprar. Me dirijo hacia ahí. Sí. Hay otros, eh. El Segaldor ha salido por ahí. Sí. Aquí están los de antes, eh. Ya lo sabes. Bueno. No. No, hemos caído el Lumber. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. UAV enemigo encima. UAV enemigo encima. UAV enemigo encima. ¿Qué? ¡O no! Me empiezo hacia ahí. Me pongo en marcha. Adelante. Puesto de socorro marcado. No me da tiempo ni darle al carrito Escuchame, espérate, espérate Que son los mismos, creo Que vienen de Lumber Espérate A ver si es el amigo del cerdo ese ¿El Luisi? Ah, pues no, estos son otros, eh, a ver Oye, van C-Kills, ah Hombre, claro, tienen el contrato, eh La pista, ¿no? Madre mía Aguanta, no es para tanto Trampas Mira el Luisi, claro Madre mía, tío Gente allí Ya se la ha marcado, míralo Porque lo voy a traer de la pared, sí Hostia puta Una pistoma la ha deleteado Con la MP5 Mira, mira, ya la ha tirado La ha tirado el racismo, ha dicho Tirar el racismo allí Qué heavy, tío Tal igual han matado al otro, eh Al cerdo del otro ese Sí, sí Porque igual el otro no lleva nada ¿Sabes? El pringao que... ¿El colega? Claro Igual no, no sé los que lleva, a ver Lleva cuatro kills No, no lleve cuatro, cuatro Lleva cuatro Pero el Luisi, el Luisi este va a tope, eh ¿Este de equipo? Sí, sí, este va a tope Bueno, a verlo Mira, tiene cuatro... Cuatro espectadores, ¿sabes? Hombre, hombre Yo no soy tonto Que decía aquel Mira, 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 mira ¡Uf! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Madre mía Madre mía, loco Toma el glimazo, ahí ¿Qué le voy a hacer? Tío, si es que no me da tiempo ni a abrir el carrito, ¿sabes? No, no A ver, a ver, veámoslo Tío, prueba, atención Hombre, juntando ya Sí, 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 ya sabe que hay peña ahí Muy pronto, señor Sin jadar, sin nada Es que ni disimula nada, nada ¿Para qué? ¡Ciego! ¡Ciego, loco! Tío, vamos Veámoslo Este hombre lo voy a subir mañana A YouTube, tío Hostia, adulta Madre mía Otro clipazo que se lleva Bueno, pues vamos Vamos a denunciarlo 70 veces, tío Este puede subir la partida entera Primero el lerdo y ahora este ¿Sabes? Sí, sí A ver si se encuentran en la final Los dos hackers Mira, mira, mira Madre mía Madre mía La he dicho La he dicho Cuéntalo tú que a mí me da la risa Sí, sí Que tengo cuatro mirándome Sí, sí, sí Qué pasada Bien Estamos dentro Ojo a cualquier movimiento He encontrado blindaje Olvidad lo último Olvidad lo último Qué vergüenza, tío Cómo está el juego, tío Sí, sí, sí Ciego, ciego Pero ciego Sí, sí Está lo mismo Mientras le salga el nombre Igual, ¿no? Sí, claro Le sale el nombre A través de las paredes y todo Sí, sí Y se van a quedar ahí, ¿eh? Venga Atrévete, hombre Si llevas Más toche Se quedarán aquí Porque no Saben que los otros están muy lejos Seguramente Qué pasada, tío Está rotísimo el juego Muy mal, tío Pero ya lo dice la gente, ¿eh? Que esto es... Que es así, ¿eh? Sí, sí, sí Ha habido una oleada Que flipas Y se ve que ahora Han descubierto cómo Conseguir y saltarse El Shadowban ese Sí, sí, sí Los que te venden El mismo ¿Sabes? Sí, sí Están los hacks Al exhorter Que da pena, tío Mira, se han bajado Bueno, bueno Se va con pistolita Y no Y no sufren Ni por UAV Ni nada No, no, no No, no, ¿pa' qué? Está mil de pasta Dicen, ¿pa' qué? Sí, ya llevo al UAV Ah, lo lleva activo Venga, va Que queremos ver más Míralo Ese es el... El sparring Que pasada, tío Que pasada No ha fallado una bala, ¿eh? Todo el rato Y ahora está disimulando ¿Eh? Creo yo Sí, sí, sí Oh, Juernao Pues aquí Se acaba tontería rápido Ah, tiene el ataque También se lo puede tirar Disparale tú, Diter Sí Ah, tiene tres espectadores Claro, es que al final Vamos a seguir denunciándola Este buen señor Otro que se baja ahí Pero es que el colega Creo que también lleva mierda, ¿eh? Ya están subiendo No, si lo está siguiendo Pero el suelo y todo Se sabe que está ahí Si es que... Ojalá te mate, no, hombre Ahí va A ver, colega A ver, espérate Es que al igual El colega también lleva mierda Lleva siete ahora Venga, la pantallita Sí, sí Se lleva tablet, ¿eh? Se lleva tablet, más que sea Sí, este al igual Disimula más Venga, a ver, a ver Ya déjalo, a ver Sí, sí Al menos han perdido la partida Esto se ha cómodo Uy, este también, ¿eh? Perfección legendaria, ¿eh? Ha disparado una y la ha dado Donald Trump Sí, el otro no tiene ganas Prácticamente El de Juggernau, creo yo, ¿eh? Sí ¿Te imaginas Juggernau con hacks? Estos Chetao Este lleva dieciséis también, ¿eh? Pues, no, si ya ¿Y el otro? Cinco Espérate, espérate Que este también va cargado Este espectáculo de partida, tío Tres en la misma partida, loco, ¿eh? Tres Y más No se Suena No, 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 no No, 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 no Aimbot activado Bueno, es más que lo han matado Venga, vamos ¿Quién ha ganado? El compañero del hacker Ha cagado Sí Vaya tela Pues bueno Se ha acabado el espectáculo Sí Vaya espectáculo, macho Vaya tela, tío Qué pena, ¿eh? Porque se lo está cargando Todo esto Si no, lo cambian La gente Bueno, chicos Debe, caché Mañana más Venga, hasta luego Alex Qué espectáculo Lamentable Nice, nice, nice Sí, nice Nice, nice, sí, nice Funia, funia, funia Tiet, tiet Tiet, tiet That is your fucking shit, man No, yeah, yes You are a very good Flayer He's so shit He lost with Juggernaut, bro How do you lose with Juggernaut? He's shit Yeah